Prepararse para celebrar el fin de año en Guayaquil con la quema de los años viejos es una tradición que viene de la época española. ¡Feliz año! Don Modesto Chávez Franco dice, él nace en 1872. Entonces cuando él tenía siete años por 1879, él decía que se quemaba un muñeco, ¿no? Con sal y todo, pero que le decían, quémate judío, quémate. Y esta tradición también viene de España, en Valencia. Posteriormente esto va avanzando y en la obra de Alfredo Pareja de Escanseco, La Hoguera Bárbara, él dice que en 1906, para el fin de año, el 31 de diciembre, entonces aprovecharon los complotados que se estaban quemando los años viejos. Pero, ¿qué es lo que motiva a la gente a seguir con esta tradición de antaño? Me voy a hacer eco de las palabras del historiador Melvin Hoyos, que nos dice que el leitmotiv de los años viejos, así como de las fallas de Valencia, es el mismo. Es quemar todo lo malo que ha pasado el año anterior. Y así lo hicimos los guayaquileños durante muchos años. Una costumbre que ha traspasado generaciones. Primeramente uno hacía el año viejo en la casa, entonces con el pantalón del abuelito, una camisa, lo rellenaban, las manos se le hacía ahí, uno mismo le recortaba. Los zapatos, pues a veces decían, bueno, ponen los zapatos, pero cuando lo vayas a quemar se los saca, a veces no se los sacaban, y que se quedaban por un par de zapatos, y la careta que uno la compraba. Por regla general era de un viejo con una barba así, estilo Eloy Alfaro. Muñecos que se rellenaban con acerrín, con sal. Pero en diciembre de 1962, don Raúl Cruz cambió la historia. Se presentó al primer concurso de monigotes, organizado por Diario El Universo, y ganó al presentar un muñeco diferente. Había unos muchachos que se disfrazaban de viuda, iban recogiendo esas monedas de 20 centavos, 10 centavos, así, y la gente le daba por ver esa novedad de muñeco, que se movía, pues. Y a la gente le gustaba ese trabajo. Cuando llegó la 9 de octubre, y al muñeco exhibirse, peormente era una locura, no dejaban ni pasar el muñeco, porque querían ver de qué se trataba ese muñeco, cómo se movía. Era, movía la quijada y la cabeza. Tenía dos funciones, quijada y la cabeza movida de un lado a otro. Entonces la gente, era una locura ese muñeco que se fue a exhibir allá. Y ahí fue que el señor, en ese tiempo, el peor esperazo, que organizó el Diario El Universo, le dijeron que era el primer ganador, el primer premio a ese lado. Porque echa el presidente de Velázquez Ibarra, movible. Y toditos los participantes de los concursantes de ahí, de los que hacían el año viejo con el muñeco de Azarri en ese tiempo, lo buscaban a él ya después del siguiente año, para que le hagan las cabezas, le hagan las muñecas, pues. Pero ya después eso, un alcalde prohibió, porque estas viudas son de esos, asaltaban. Y, ay, me están matando, y, ay, mi abuelito, qué sé yo. Entonces, don Azar Bucarán prohibió las viudas en 1970. Pero eso era lo que le daba salsa a eso. Ahora, los monigotes lucen con un look diferente. Hay cierta evolución, ha tomado su propia dinámica, y vemos que hay una tendencia hacia los cómics, hacia personajes de televisión, hacia personajes de tiras cómicas. Es sumamente variado, ¿no? En otras ocasiones se hacían personajes políticos, ahora bastante menos. Hay una gran libertad del artista para hacer los años viejos. Realmente, en ese sentido, hay una evolución grandísima desde el punto de vista estético. Más allá de una tradición, los años viejos, que se exhiben a lo largo de las 6 de marzo, han convertido la calle en una verdadera galería de arte. Un símbolo de nuestra cultura, que desde ya busca convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero sin duda, que en conjunto, es una tradición hermosísima, patrimonio de los ecuatorianos, reconociendo que el Ecuador, y especialmente Guayaquil, es de las pocas ciudades de América que conserva esta tradición tan latinoamericana. Vino la señorita, la que es, no sé, secretaria del patrimonio cultural, vino la chica. Ella me vino a decir, se sabe que le conversa la historia de cómo nació esto, cómo se crió, quién lo inventó. Entonces yo le dije que era mi papá, mi abuela, entonces le conversé y le conversé también a el mío que ganó el concurso en el universo, entonces es una historia. Y ella dice, bueno, esto podemos hacerlo ya patrimonio cultural, y hacer un museo, y hacer una escuela para enseñar lo que ustedes saben, o sea, una sugerencia. Hasta aquí llegan turistas nacionales y extranjeros para admirar la destreza de los artesanos en sus creaciones y para tomarse la foto. Hay quienes prefieren estar junto a los personajes de Disney, los cómics. Puedes hasta robarle el papel a Mary Jane y sentir la adrenalina de darle un beso a Spider-Man en las alturas. Tratar de besar un sapo para ver si se convierte en príncipe. O sea, hay trabajos que son buenos, trabajos malos, o sea, hay que recién gente está empezando a ser muñecos, entonces cobran poco. O sea, hay muñecos de 5 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, hasta de 200 dólares. Solo por dar unos cuantos ejemplos. El torero, símbolo del astro del astillero. Su estrella, su copa, sus jugadores. Un hombre con banda presidencial que habla hasta por los codos. El alcalde de Guayaquil. Y los políticos son los preferidos por los guayaquileños para mandar a la hoguera este fin de año.